... Docente de Tamalameque Cesar murió en un accidente de tránsito registrado la mañana de este viernes. La mujer, identificada como María Pino Chávez, practicaba ciclismo cuando ocurrió el siniestro. La vida de la docente María Pino Chávez llegó a su fin a tempranas horas de la mañana de este viernes, luego de que un vehículo la arrollara cuando se movilizaba a bordo de una bicicleta, deporte que realizaba diariamente. Ocurrió en la vía El Burro de Tamalameque Cesar. Según se conoció, la pedagoga iba acompañada de una fémina que se transportaba en otro vehículo similar. Esta resultó ilesa, pero su compañera de travesía no contó con la misma suerte y falleció tras el fuerte impacto que soportó sobre su humanidad. Durante varios minutos, el tráfico vehicular estuvo obstaculizado, pero la vía se despejó. Luego que unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.